Bueno, pues soy Bruno Carrasco, tengo 25 años, estoy aquí después de una serie de consecuencias. Estimulando, y no te robaré besos baratos, y de poco a poco entrando. Lately I'm getting lost on you. You got me doing things I never thought I'd do. I never spent too long on a losing battle. Lately giving up don't seem too mad. Every day I'm a slave to the heartache. Because I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions had an echo in so much space. Yeah. And when you're out there, without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. No, 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 no. Yo soy percusionista, eso es lo mío, por decirlo de alguna manera. Mi padre es profesor de percusión, desde que tengo tres años estoy con tambores enredados y me encanta. y entré en la Escuela de Música Creativa, gracias a una beca que conseguimos y ahí estudié percusión, guitarra, lenguaje musical, un poco de todo. Pero sí, realmente me defino más como percusionista que como cualquier otra cosa. Sunshine, she's here, you can take a break, yeah, I'm a whole time balloon, I can go to space, yeah, with the air, like I don't care, baby, by the way. Por ejemplo, como he dicho antes, soy un tipo alegre. O sea, yo de todo siempre intento sacarlo positivo, siempre intento sacarlo bueno. Tengo mis momentos malos como todo el mundo porque al final, bueno, todos los tenemos. Pero siempre intento mantenerme un poco como al pie del cañón para sacar todo lo bueno de todo lo que me va pasando. Me ha pasado de todo en la vida y siempre con ese foco, ¿no? En, bueno, yo sigo por mi línea, voy para adelante, voy a luchar, voy a pelear. Y bueno, eso, soy perseverante, soy trabajador, soy despistadísimo, o sea, súper despistado. No sé, seguramente ahora se me olvida la chaqueta, la que sacamos de aquí a esos niveles de despiste. Pero en general eso, sí, trabajador, alegre, divertido. Bueno, pues mi nombre es Bruno, tengo 25 años, vengo de Alcalá de Henares, una ciudad por aquí cerquita. Y nada, bueno, me dedico a la música, por suerte, soy de esos pocos afortunados que lo consiguen. Bueno, actualmente trabajo en una compañía de artes escénicas y, bueno, pues trabajamos la percusión, el reciclaje, además, a través de eso, la percusión, el movimiento, teatro, un poco de todo. Estudié música primero con mi padre, que era profesor de percusión y desde los tres años, que era una ratilla, pues me tenía por ahí con tambores y yo, pues encantado. Y nada, luego en la escuela de música creativa, pues me formé un poquito más. Tocó guitarra, percusión, batería, botellas, bidones, radiales. ¿Naciste en Uruguay? Sí, nací en Uruguay. ¿Te viniste de pequeño? Me vine muy pequeño, claro. Bueno, toda la familia por parte de mi madre es española y a los siete añitos más o menos me vine para aquí. De hecho, me acuerdo solo la casa de mi abuela. Y nada, me callo y canto. La primera canción que voy a cantar es una canción de Ruiz Lewis que se llama Be Your Men. I could kiss you like he did Bet you wish I had his leaves But I don't No, I don't Well, I could hold you quite the same Guess my arms don't feel like safe When it's cold When it's cold You got me feeling like I don't deserve you And I'm trying to deal with this pain But it kills me Cause I know you still love him Tonight you've gotta let go Of someone Cause why are you holding on to what you have You're not giving me a chance To ever really be Your man ¿Qué más has preparado, Bruno? Tengo... Bueno, esto lo habéis escuchado un montón, me temo. It's crazy, now it's Barclay, pero al estilo fanquero. A ver qué tal. I remember when I remember, I remember when I lost my mind There was nothing so pleasant about that face Even your emotions had an echo So much space When you're out there Without care, yeah I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough I just knew it too much Well, I think you're crazy And I think you're crazy I think you're crazy Just like me Yeah Yeah I'm out of touch Chin, pum Muchísimas gracias, Bruno. A vosotros. Es un programa creo en el que concuerdan una serie de valores que a mí me gusta mucho y que creo que es lo que tendría que ser la música al fin y al cabo, ¿no? O sea, porque se mezcla desde todo desde el compañerismo, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, las horas, todo pero, digamos, todo ese profesionalismo pero a la vez con la parte humana que es lo que más me llamaba la atención de este programa Es decir, ahora mismo, por ejemplo, los discos que están saliendo de el de Amaya, por ejemplo que me parece una obra de arte y es ella O sea, como que no hay nada detrás que influye sino que todo lo positivo que tenía ella es como vale, pues vamos a explotarlo, vamos a sacarlo y hace un disco, pues eso, que es tuyo, por ejemplo O sea, que yo lo escucho y digo no me recuerda a nadie no tengo San Natalia Lacunza igual o San Alba Reche no sé, veo que es como que es una mezcla de todo, ¿no? Y al final pues eso creo que es lo que queremos todos o sea, intentar conseguir una oportunidad de poder labrar una carrera musical en mi caso, más como cantante ahora que como percusionista, por suerte lo he conseguido, digamos pero como cantante, pues todavía no siempre en la lucha, siempre pues eso, cantando en bares cantando en la calle, en el metro no sé, me gusta cantar me gusta la música y la hago donde pueda entonces, entrar en Operación Triunfo pues sería, pues eso una oportunidad muy deseada Bueno, creo que mi voz que considero que es una voz diferente algo bueno, diferente que la tienen muchos te vas a Estados Unidos por ejemplo Luis Capaldi y tal toda esta gente que tiene como esa esa ronquera así, ¿no? pero pero bueno creo que podría aportar eso creo que podría aportar mucho trabajo mucha dedicación mucha diversión también soy un tipo muy alegre muy divertido o sea, me gusta pasármelo bien o sea, más allá de todo el esfuerzo y todo el trabajo pues también tiene que haber ratos de divertirme y seguro que vamos una academia con 16 personas que comparten el mismo sueño va a haber diversión seguro así que creo que eso es lo que podría aportar Un paso al frente, por favor 9.811 Bruno Bruno sigues en el casting felicidades al resto gracias por haber venido y que tengáis muchísima suerte gracias a todos gracias a todos I never spent so long on a losing battle But lately giving up don't seem to matter